Y miren, esta noticia le interesa a las mamás de la edición digital. Y es que escuche este dato. Según los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC, la tasa de mortalidad materna entre las latinas después de un parto en 2020 aumentó un 7% entre las mujeres comprendidas entre los 25 y los 39 años de edad. Y estamos viendo esas imágenes porque estamos hablando de ella, la empresaria y diseñadora Lisette Cuara, que creó unas fajas especialmente pensando en las tallas habituales que usan las hispanas y afroamericanas llamadas Mil Faces para ayudarlas en su recuperación posparto en lo que sería, según dicen muchos, el cuarto trimestre del embarazo. Bienvenida a la edición digital y felicidades. Queremos preguntarle lo siguiente. ¿Qué tan importante es que una mujer se sienta bien después de dar a luz y qué tanto puede ayudarla una faja como las suyas? Sí, muy buena pregunta. Para la mujer es súper empurrante volverse a sentirse mejor, no nomás físicamente, pero también emocionalmente. Nos da más fuerza, nos ayuda a ser mejores mamás. Nos da muchísimas fuerzas, es muy importante. Una faja correcta de posparto es cuidar muchísimo, especialmente con cesárea. Cuando uno tiene una cesárea, siente mucho dolor, mucha inflamación. Una faja correcta les puede ayudarse a sanar desde adentro, afuera, más rápido y mucho mejor. Ahora, Lizeth, me gustaría que mandaras un mensaje a todas esas mujeres que estén viendo en este momento la edición digital, que están teniendo una idea, que quieran emprender, ¿qué les podría...? Que lo hagan. Se los digo, es una cosa muy difícil, no es fácil, son muchas horas sin dormir, pero se puede lograr, se puede lograr. Y hablando de la falta de sueño, en mi caso, por ejemplo, yo intenté ponerme una faja después de tener a mis hijos y eso fue algo, una tarea imposible porque con el bebé de un lado, el bebé del otro, la faja. ¿Qué diferencia tienen sus fajas, especialmente cuando se habla del cuerpo de la mujer hispana? Bueno, mire, esta faja, las fajas de Misty Faces, yo tomé cinco años para hacer la faja, no es una faja que pueden encontrar en cualquier lugar. La faja está hecha especialmente para el posparto y para el cuerpo latino. Aquí la tengo para que la miren, es una faja que tiene tres hileras. Esta faja les ayuda a ajustar a su cuerpo que está cambiando. Su cuerpo después del parto va a cambiar varias veces en los primeros días, en las semanas. La faja se ajusta a su cuerpo que está constantemente cambiando. Les da apoyo en el abdomen, a sus músculos abdominales y a su espalda. Está hecho de una tela que se moldea su cuerpo naturalmente. La verdad que es una faja que me tomó cinco años para criar y la hice especialmente. Buenísimo. Porque yo he pasado por esa etapa de posparto y sé que es muy difícil recuperarse.